Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, porque ahora les voy a hablar del nuevo Ineos Grenadier The Tour, y como dice que el título es el lado más exclusivo del 4x4 más puro. Bueno, como sabemos, la marca Ineos Automotive continúa ampliando su línea Grenadier con una nueva filial de personalización llamada Arkane Works, que se estrena en esta nueva versión 2024 del Goodwood Festival Speed con esta variante limitada. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, desde su aparición desde hace ya algunos años, el Ineos Grenadier se presentó como un automóvil, como un coche, hecho para los auténticos, hecho para los verdaderos puristas de los todoterreno o todocamino, como quieran decirle, con una propuesta clásica como APECTO, aunque moderna, como tecnología y mecánica. Y bueno, como sabemos, una propuesta a la que hace poco se sumó también una variante Pickup, su variante Pickup, el Ineos Quartermaster, y en un futuro el Ineos Fusilier. Y bueno, pero en los tiempos de hoy en día, y sobre todo en una marca de nicho como la británica Ineos Automotive, perteneciente precisamente a la empresa química del mismo nombre, Ineos Chemicals, ya que ya está apostando por la exclusividad con un automóvil como un coche mucho más exótico que un Defender, un Wrangler o un Bronco. Había que ofrecer algo más y bueno, algo que solo las marcas automotrices más premium son capaces de ofrecer. Y bueno, y así es como ahora esta firma automotriz inglesa se pudo, se decidió a lanzar su propia filial de personalización para sus versiones y encargo más exclusivo. Y bueno, el nombre es Arcane Works, ya es toda una declaración de intenciones acerca del nivel de exclusividad que se quiere ofrecer. Y bueno, hemos elegido el nombre Arcane, que significa en inglés misterioso y secreto y conocido por muy pocos porque los vehículos de edición limitada que elabore serán tan únicos que solo verán en medio de la naturaleza en contadas ocasiones. Eso lo que explica George Radcliffe, quien es el director comercial de la marca automotriz británica Ineos Automotive, que como yo ya le dije, pertenece al grupo químico, a la empresa química del mismo nombre. Y bueno, produciremos ediciones de pocas unidades con acabados artesanales para ofrecer un nivel de personalización que no existe en el mercado de los 4x4. Y la primera demostración de lo que serán capaces de hacer se mostró ante todo el mundo coincidiendo con la celebración de la nueva versión 2024 del famoso Goodwood Festival Speed. Y bueno, su nombre es Ineos Grenadier de Tour y es una versión limitada en la que se lleva la personalización del Grenadier tanto dentro como fuera a un nuevo nivel. Y bueno, eso sí, solo para un número limitado de clientes con 200 ejemplares previstos en esta versión especial. Y bueno, el nombre de nuestro primer lanzamiento, el Grenadier de Tour, que en inglés significa The Theo, nos parece perfecto. El Grenadier es ideal para las personas a las que les gusta sentarse al volante y disfrutar aventurándose por caminos más largos. Eso es lo que asegura el mismísimo Radcliffe. Y bueno, la diferencia respecto a un Grenadier común y corriente, comienzan en la sección exterior. El Grenadier de Tour posee un nuevo paquete especial de contraste para la carrocería que pueden lucir con diferentes opciones de color. en placas anti-deslizamiento de la parte frontal y posterior, la barra del techo y la escalera posterior que acompañan una parte frontal que ahora presenta unos faros decolorados y marco con un diseño especial para otorgar a este coche todoterreno o todocamino, como quieran decirle. Un acabado más elegante junto a cuatro nuevas pinturas exclusivas a elegir. Estas son las Magma Red, White Out Blue, Squall Green y Storm Force Silver. Y bueno, que aparte estarán pulidas a mano. Y bueno, alguien quiere algo mucho más exclusivo no existe problema porque INEOS ofrece a sus clientes la posibilidad de acceder al servicio de pinturas de Arking Works capaz de reproducir cualquier pintura que desee el mismísimo cliente ya sea mostrándola como una muestra o replicando la de otro coche a la de otro automóvil que tenga aplicándola a mano y puliéndola para dejar un alto brillo y un acabado bastante exclusivo. Otro aspecto único de The Tour son sus exclusivas llantas de aleación forjadas que son 18 pulgadas y bueno, estas altas posibilidades de personalización también se aplican a la sección interior y bueno, dentro de la oferta corriente, corriente entre comillas, INEOS ofrece dos nuevos acabados satinados para el túnel de lo que es la transmisión, las puertas y la salida de aire, mientras que lo relativo a la tapicería, para los asientos ahora se puede elegir entre cuatro cueros de Reich of Ware y para el techo entre otros dos tipos de cachimira de Johnson of Elgin y bueno, lo que no va a variar de un grenario de The Tour a otro será la presencia de una placa especial de aluminio en los umbrales de las puertas que acredita con un grabado especial en láser la variante especial a la que se está y bueno, también algo que también se deja ver en los diferentes emblemas de Arkham Wars presentes tanto dentro como fuera de lo que es la carrocería elaborados por la joyería inglesa Bogtons y bueno, y esto es solo el principio porque los 200 ejemplares del grenario de The Tour van a poder lucir característica única y un nombre personalizado y bueno de hecho Arkham Wars también lo hizo único en sus enidos si bien las dos mecánicas de la marca automotriz alemana BMW de 3 litros y 6 cilindros ya conocidos del grenario común y corriente permanecen aquí sin cambios se instaló en los modelos que son con gasolina un nuevo sistema escape que intensificará mucho más su rugido y bueno, de hecho Arkham Wars no solamente se va a limitar a crear ejemplares con acabados exclusivos del grenadier sino que también pretenden en un futuro innovar con la mecánica probando nuevos sistemas y tecnologías en los siguientes modelos de la marca INEOS desde mejoras en el motor hasta los nuevos sistemas chasis pasando por nuevos materiales y una larga lista de características como se dice esto solo al principio bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao 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 que me fuera, chao